Un dicho que hay en mi barrio Escucha bien mi consejo, que a viejo vas a llegar Tú quieres ser más listo, en todo quieres ganar Engañando a medio mundo, es tu modo de gozar Pero aquí ya te conocen, tu juego se va a cambiar Toda la vida se paga, no te cuerdes escapar Escuches bien A ti todos te conocen, no te puedes escapar Atiéndeme No hay más que por bien no venga Lo que debes pagar, así dice así El que la hace la paga, no te puedes escapar El que la hace la paga, así va a rezar El que la hace la paga, aquí lo he dicho yo con 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 El que la hace la paga, así va a rezar Ay, Willy, si tú metiste la paga, ahora tú tienes que pagar El que la hace la paga, así va a rezar Ay, nadie te mandó a juzgar Nadie te mandó a juzgar El que la hace la paga, así va a rezar Y si Dios no te castiga, el viejo de ella te castiga El que la hace la paga, así va a rezar Y si Dios no te mandó a juzgar El que la hace la paga, así va a rezar Y si Dios no te mandó a juzgar El que la hace la paga, así va a rezar Como aquí sin dejar de escuchar Y mi consejo judí que agarrar El que la hace la paga, así va a rezar Lo que en esta vida no se paga Siempre se tiene que aclarar Y si Dios no te mandó a juzgar Estar la paga Estar la paga